Música A continuación de la bajada de los túneles, nos encontramos con una recta interminable de 90 kilómetros. Al principio era tierra firme, pero después se convirtió en guadales. Todo venía bien hasta que uno de los chicos pinchó una rueda, eso nos detuvo un rato, pero lo aproveché para filmar con el dron. La recta de tierra permitía acelerar bastante, pero de repente se dañan los guadales y había que tener cuidado. Es un camino bastante complicado, solo lo recomiendo para 4x4 o motos o probar. Por el tremendo calor tuvimos que parar varias veces a tomar agua para poder continuar. Música 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 Son las 6 de la tarde, salimos las 8 y media de la mañana desde Córdoba 300 kilómetros nomás hicimos, 320 kilómetros, pero todo tierra Nos vemos a la hora de meternos al agua Llegamos bien Llegamos a Allbound